Brian, pues muy bienvenido, un placer tenerte aquí y qué tal si te presentas un poco y también Spotahome, qué hacéis? Bueno, yo soy Brian, soy uno de los fundadores de Spotahome, mi función es la de CTO, estoy a cargo de toda la división de tecnología de la empresa. Empezamos hace cuatro años con la idea de transformar el mercado inmobiliario para hacerlo transparente, fácil, innovador. Realmente el mercado inmobiliario es un mercado muy estático, muy estancado en el pasado, analógico y complicado, en el que además a nadie le gusta, excepto quizá a los bancos. En general, inquilinos, propietarios, compradores, vendedores, nadie se fía el uno del otro y es muy difícil. Lo que queremos es digitalizarlo por completo, transformar todas esas transacciones que ocurren en el mundo del mercado inmobiliario en offline, pasarlas al online. Y bueno, con esta idea, por supuesto, entraba muchísima tecnología, hemos ido creciendo desde hace cuatro años hasta ahora. La empresa en sí es un grupo que compone dos empresas ya, compramos una de ellas este año y bueno, lo que es el equipo, pues hemos pasado a ser en torno a las 300 personas y lo que es el equipo de tecnología, concretamente, pues de dos personas originales que éramos en 2014, ahora somos en torno a 60. Bueno, es un crecimiento. Muchas gracias. Y en tu día a día como CTO, ¿qué es un poco así tus funciones? ¿Picas código todavía o eso ya se te acabó? Se me acabó hace tiempo, de hecho si me acerco al código, mis ingenieros básicamente me echan la bronca, no me dejan acercarme demasiado. Casi comento un pull request, pues siempre parece algún chascarrillo, pero bueno, siempre de buen rollo. Hace tiempo que no puedo tocar código, realmente estoy en una parte más de management, también mirando un poco hacia adelante qué es lo siguiente. Es bastante complicado cuando vas a este ritmo, el poder adelantarte a las necesidades que vas a tener dentro de seis meses, pero en definitiva esa es una función. Y en el día, por supuesto, infinitas reuniones y desafíos bastante gordos de cara al futuro. Ok. ¿Y cuál es el mercado blanco de Spot at Home? ¿Estáis centrados en España, Europa o lo que surja? Bueno, nosotros realmente, por un lado, a nivel de segmentación, no estamos orientados a estudiantes o a profesionales en concreto, estamos más bien, queremos hacer una solución universal, generalista para todo el mundo, que valga, que solucione el problema justamente del alquiler. Y de cara a la expansión geográfica, realmente estamos ahora presentes en unas 30 ciudades de Europa, incluyendo también fuera de Europa, Dubái. Dubái. Yo estuve ahí antes de que fuera. Se convirtiera en lo que se convirtió, era una aldea, poco menos. Ha cambiado... Ahora es una aldea con rascacielos, ¿no? Efectivamente. Cambiaron los chabolos por los rascacielos. Bueno, además de Friki en jefe de Spot at Home, también eres cofundador. Y me gustaría saber tu opinión, sabrá algo que oigo mucho aquí en España y que yo no estoy demasiado de acuerdo. Suele decir mucho que en España es muy difícil emprender. Y a mí me suena a decir que escalar montañas en España es muy difícil, y en otros sitios también. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cambiarías algo? Si pudieras, tú hubieras un DeLorean. Bueno, ¿cómo lo ves? Digamos que España no te lo pone fácil, ¿no? Empezando por autónomos, que al final no dejan de ser toda la masa, la mayor parte de la masa de emprendedores que tenemos en este país, no lo tienen precisamente fácil, ¿no? Cuando eres autónomo empiezas perdiendo, lo cual es bastante complicado porque te la estás jugando toda una carta, ¿no? Y muchas veces no puedes facilitar ese retorno, ¿no? Y tienes todo en contra, ¿no? Por otro lado, cuando quieres montar algo más elaborado, una startup para crecer y escalar y demás, España yo diría que no lo pone todo lo fácil que debería. Nosotros, por ejemplo, o sea, no hay un ecosistema, digamos, acostumbrado a que haya startups que estén escalando a las velocidades, digamos, que estamos viendo, ¿no? En la prensa últimamente, que son al final reflejos de lo que ocurre ya en Londres o, ¿sabes?, a lo mejor en Estados Unidos y demás, ¿no? Es verdaderamente novedoso, también es orgulloso, ¿no? Hace poco hemos podido levantar una ronda de financiación, ¿no?, por parte de Silicon Valley, por el fondo Cleaner Perkins y al final es un honor también el poder dar un ejemplo o representar cómo es posible emprender y atraer dinero de fuera, de extranjeros, ¿no? Y además, pues, de lo que sería la cumbre, ¿no?, de la generación de startups en el mundo. Estupendo. Pues, oye, enhorabuena por la, te iba a preguntar precisamente por la ronda de financiación. Es un fondo norteamericano que ha invertido en una startup española o tenéis una filial en Estados Unidos o, digamos, tenéis la empresa en Estados Unidos y aquí en las operaciones. Bueno, realmente la empresa es española. Si tenemos una empresa en Reino Unido, una Limited, que sería como el holding que mantiene todo, eso, por ejemplo, relacionado con la pregunta anterior sobre si es fácil o no emprender España, que haríamos de una manera distinta y tal, una cosa que vimos es que nos venía, nos hacía mucho sentido el crear una empresa Limited en Reino Unido directamente para facilitar la entrada de capital extranjero, mucho más de lo que hubiera sido tener solamente una SL en España, ¿no? Pero sí, al final, bueno. Pues, repito, enhorabuena para quien no lo sepa, conseguir que un inversor norteamericano invierta en una empresa que no es norteamericana, tiene particular mérito. Bueno, venga, tenéis la pasta. ¿Qué vais a hacer con ello? ¿Cuáles son los planes así inmediatos? Bueno, lo que queremos es afianzar nuestras operaciones, queremos pulir mejor los mercados en los que estamos presentes, penetrar más, pero también queremos expandir, queremos crecer a más ciudades, a más zonas de Europa y queremos poner, al final lo que queremos es poner esto en Marte, ¿no? Pero, bueno, tenemos que ir paso a paso. Y también, por supuesto, invertir muchísimo en tecnología. Como mencionaba antes, tenemos un equipo tecnológico muy grande, pero necesitamos todavía más. El mercado inmobiliario es, falta mucha digitalización, es complicado per se, tiene demasiadas operaciones y necesitamos trabajar muy duro para hacer un producto a la altura de las expectativas y que satisfagan las necesidades de los usuarios. Estupendo. Hablando de tecnología, volvamos un poco a lo nuestro. ¿Cuál es el stack tecnológico que utilizáis vosotros? Bueno, nosotros empezamos como una aplicación en PHP con Symfony 2 y MongoDB. Y nos fue muy bien, porque tenemos un debate, ¿no? Entre uno de mis socios, Hugo, que también es técnico, tenemos el debate de, lo hacemos en PHP, lo hacemos en Node, lo hacemos en Python, y al final, el único sitio en el que los dos nos teníamos cómodos y productivos a la vez era en PHP, precisamente, y empezamos, ¿no? A día de hoy lo que tenemos es un entorno distribuido con microservicios, tenemos playbooks para levantar servicios de backend, de frontend en diferentes lenguajes, tenemos todo montado con Kubernetes, tenemos despliegues automáticos, tenemos integración continua, continuous delivery, y lo que es la separación de servicios, pues lo hemos hecho tanto vertical como horizontal, ¿no? Tanto nuestras capas de presentación están aisladas de la lógica de negocio, y tenemos APIs que permiten la comunicación o sistemas de mensajería. También tenemos una separación vertical en la cual, digamos, dividimos el producto en base a los dominios que tiene la empresa, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hacemos reservas online, un dominio pueden ser justamente las reservas, ¿no? Ok. ¿Y qué tipo de profesional buscáis? Porque veo que tenéis la juguetería friki completa, por lo que me estabas diciendo. Entonces, yo creo que alguien que quiera, cualquier programador, cualquiera de nuestros alumnos, nosotros somos desarrolladores mobile, web, big data, machine learning, es decir, es toda gente que podría, entiendo, trabajar en Spot at Home. ¿Qué tipo de perfil buscáis y qué recomendarías a alguien que quiera trabajar en Spot at Home? Bueno, nosotros estamos buscando, como dices, tenemos la juguetería friki completa, es un sitio muy divertido en el que estar, y presenta muchísimos desafíos. También yo intento que haya constantemente desafíos a los que enfrentarse, pero, bueno, ¿qué gente buscamos? Buscamos gente realmente que tenga, que sea dirigida por la misión, ¿no? Que entienda la misión, la abrace y quiera continuarla y llevarla a su máximo exponente, ¿no? Gente que sea también muy autónoma, que le guste enfrentarse a desafíos y sacarse las castañas del fuego ella misma, ¿no? Pero no hay tiempo que sea colaborativa, que esté dispuesta a enseñar a los demás y tal, ¿no? Pero, desde luego, gente que tenga la obsesión por mejorar constantemente y aprender, ¿no? En cuanto a perfiles técnicos específicos, ¿no? Hard skills, que los llaman. Buscamos ingenieros que sepan resolver problemas con código y que el lenguaje realmente no sea un problema, ¿no? Sí, tenemos gente especialista en PHP, en BAC, gente especialista en front, en Node, especialista en QA, pero sí que queremos también introducir gente con perfiles más generalistas, que lo que les gusta realmente es ser capaz de influir en todo el end-to-end cycle de cada una de las líneas de producto que tenemos. Bueno, y entre las funciones que buscamos, estamos buscando ingenieros de front-end, mejor dicho, ingenieros en JavaScript, que sepan controlar el stack de Node.js completo hasta la presentación, usamos React.js para eso. En la parte de mobile estamos utilizando React Native, entonces cualquiera que trabaje con React va a tenerlo cómodo para dar el salto a React Native, e incluso empezar a compartir componentes entre ambas plataformas. También estamos buscando gente que sea experta en PHP, por supuesto, que sepa controlar Node, que sepa desarrollar APIs, que tenga conceptos afianzados sobre cómo desarrollar lógica de dominio y demás. También, bueno, en la parte de datos, buscamos gente que controle mucho Kafka, el ecosistema de Kafka, AK, Abro y demás. Queremos darle un buen empujón a nuestro sistema de mensajería y cómo aprovecharlo tanto para generar mejor analítica, mejor reporting, como también para utilizarlo como una base de comunicación para todas las unidades del producto. Y, bueno, básicamente son esos los perfiles. En general tenemos el abanico completo y queremos buscar posiciones en todos ellos. Ok, pues me alegro mucho lo que has dicho porque encaja en general bastante bien con lo que estamos formando, lo cual nos indica que probablemente estamos yendo en la dirección que necesita la industria. Así que recomiendo a cualquier alumno que esté escuchando que entre en contacto con Brian. Brian, oye, pues ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y, de nuevo, enhorabuena. Es todo un logro lo que habéis conseguido. Muchísimas gracias y enhorabuena a ti por lo que estáis haciendo con KeepCoding. Gracias.